novena a nuestra señora de fátima en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oh dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no creen no adoran no esperan y no te aman oh santísima trinidad padre hijo y espíritu santo yo les ofrezco el preciosísimo cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro señor jesucristo presente en todos los agrarios del mundo en reparación de los ultrajes sacrilegios e indiferencias con que él es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón e intercesión del inmaculado corazón de maría les pido la conversión de los pobres pecadores santísima virgen de fátima que revelaste a los tres pastorcitos un mensaje de paz y de esperanza y nos mostraste los tesoros de gracias que podemos alcanzar a través de la recitación del santo rosario de la devoción de tu inmaculado corazón y de la práctica de la comunión reparadora de los cinco primeros sábados danos un sincero amor a estas devociones para que obtengamos los favores que con insistencia te pedimos especialmente decimos la gracia solicitada si es para mayor gloria de dios honra vuestra y salvación de mi alma amén o santísima virgen maría reina del rosario y madre de misericordia que te dignaste manifestar en fátima la ternura de tu inmaculado corazón trayendo los mensajes de salvación y de paz confiados en tu misericordia maternal y agradecidos a las bondades de tu amantísimo corazón venimos a tus pies para rendirte el tributo de nuestra veneración y amor concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente tu mensaje de amor y la que te pedimos en esta novena si ha de ser para mayor gloria de dios honra vuestra y provecho de nuestras almas así sea séptimo día nuestra señora de fátima enseñaste a los pastorcitos a rogar a dios por las almas del purgatorio especialmente por las más abandonadas encomendamos la inagotable ternura de tu corazón maternal a todas las almas que padecen en aquel lugar de purificación en particular la de todos nuestros familiares amigos y las más necesitadas alivia sus penas y llévalas a la luz y la paz para que allí canten perpetuamente tus misericordias padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección nos mereció el premio de la salvación eterna, te suplicamos que nos concedas, decimos de nuevo la gracia solicitada. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.